y tecnología para noveno grado Continuamos con la unidad número 4 Semana 18 En esta ocasión vamos con el tema Interacción de los océanos Para poder comprender estas preguntas vamos a hacer fragmentos de nuestro libro de texto Nos dicen Interacción de los océanos Vamos con el literal A Resolvamos La influencia del sol en los océanos El sol es la fuente principal de la energía para los océanos y la atmósfera Pero, ¿cómo es su influencia? Experimentemos para aprender sobre la transferencia de energía en la forma de calor que el océano tiene sobre los océanos Materiales Número 2 Recipiente metálico para agua Termómetro Procedimiento Cartulina o papel negro Así como está en la imagen aquí abajo Número 1 Coloca la cartulina negra sobre la superficie plana Número 2 Agrega una misma cantidad de agua en los recipientes 1 Colocado sobre la cartulina Y bajo el sol Y el otro sobre la sombra Número 3 Mide la temperatura inicial Y toma nota Vamos a poner un Solo una advertencia Casi la mayoría de datos que yo he obtenido El experimento no lo hizo Solo he buscado información sobre estos experimentos Vamos a comenzar con Con una temperatura de 12 grados sentido En ambas aguas de los recipientes Recuerde que tenemos una bajo el sol Y una bajo la sombra Las dos comienzan con la misma cantidad de temperatura Espera unos 30 minutos y mide nuevamente la temperatura en ambos Bajo la sombra no cambió mucho Permaneció Bajo la radiación solar sería a 30 grados centígrados Celsius Vamos a contestar a las preguntas Influencia del sol en los océanos Vámonos con nuestro libro de texto ¿Qué espera que suceda con el agua de los recipientes? Tener una idea de cómo el agua es afectada Cuando está expuesta directamente a la luz solar ¿Qué causó la radiación solar en el agua? Le cambió el estado de la temperatura Puesta se calentó Explica cómo este experimento podría describir La influencia general del sol en los océanos Así como el sol calienta el agua En los recipientes también calienta los océanos Lo que afecta a la temperatura del agua En grandes cuerpos de agua Y puede influir en el clima y la vida marina Recuerde que tuvimos una bajo el sol directamente Cuando calienta el sol Aquí en la olla Y tenemos otra en la sombrita Vamos con la siguiente Interacciones entre el sol y los océanos Atmosfera Vamos con el siguiente subtema El clima, el tiempo y la atmósfera y los vientos Y otros eventos son el resultado de las interacciones globales del sol Por el que estamos en nuestro libre texto La atmósfera y el océano Con la siguiente actividad podremos aprender más sobre estas interacciones Procedimiento Número 1 Forma un grupo para analizar los esquemas ABC De la página 131 de nuestro libro de texto Vamos a nuestro libro de texto Y tenemos la página Dice literal A Los rayos del sol inciden progresivamente en un área mayor A medida que la latitud aumenta Como consecuencia se concentra en un área menor cerca del ecuador Lo que hace que la radiación aumente Por ejemplo, en la latitud 60 N se recibe solo el 50% de la radiación del ecuador Imagínate un 50% O sea que ya hace un poquito de frío Frío No hay que estar frío como un pingüino No hay que estar frío No hay que ser caliente Muy canción Vamos con literal B La temperatura media en la superficie terrestre no cambia Mucho Pero si cambia el balance de la energía total Recibe recibida y emitida Esta sufre variaciones con la cobertura nubosa Composición de la atmósfera Y el ángulo de la incidencia del sol La luz del sol se absorbe principalmente en el océano tropical La cantidad de luz solar se modula según la estación La latitud, la hora del día y la nubosidad Vamos con literal C La transferencia de calor desde los océanos a la atmósfera Causa la conversación La convención atmosférica Los movimientos horizontales del aire en la conversación son los vientos Como resultado existe un arreglo de celda Vamos a ver cuáles son esas tres celdas La convención de cada hemisferio Vamos con la primera celda Celda de Hadley El movimiento que domina las latitudes ecuatoriales y tropicales El aire caliente se eleva hacia la atmósfera Superior desde el ecuador Y se desplaza en dirección polar Siguiente celda Celda de Ferrer La circulación atmosférica de la altitud media El aire influye hacia el polo y el este Cerca de la superficie Y hacia el ecuador y el oeste En los niveles más altos Celda polar El aire asciende y diverge Viaja hacia los polos Una vez allí Se hunde formando los altos polares El aire luego diverge y se desplace Hacia las latitudes más bajas Los movimientos alicio Se forman y se mueven en forma de Hadley Se mueven en la celda de Hadley Mientras que los del oeste en la celda de Ferrer Cada parte Aquí tenemos el ecuador Comenzamos con la celda de Hadley La más calientita La más caliente y vamos a la Ferrer Un poquito más cálida Y la polar que ya Y se ataca Ya es un pingüino Y no hay que estar Bueno, en el polo En el polo norte Y en Canaí no hay pingüino Ahí sí no hay pingüino Tienen que haber en el polo En el polo sur O sea que aquí Digamos que aquí es un clima medido El ecuador se encarga de enviarle calor al polo A los polos Mientras que el polo se encarga de enfriarlo un poquito Para que tampoco nos esté tan caliente Si no nos vamos a cocinar Contestamos las preguntas ¿Cuáles son las zonas que se transfieren energía en forma de calor hacia los polos? Las zonas que transfieren calor hacia los polos son principalmente los océanos tropicales Donde la luz del sol se absorbe más desde el ecuador Y el aire caliente y se eleva y se mueve hacia los polos llevando consigo esa energía Respecto a la temperatura en superficie de los océanos ¿Cómo cambia del ecuador hacia los polos? La temperatura del agua en los océanos es más alta cerca del ecuador Y va disminuyendo a medida que se aleja hacia los polos Esto se debe a que en el ecuador hay más radiación solar concentrada Mientras que en el polo hay menos más Pero el polo en los polos se encarga de enfriarla Porque tampoco se va a cocinar todo el agua Explica las características y diferencias entre las tres celdas de acumulación Celdas de aire se encuentran en las zonas más cerca del ecuador Y aquí el aire caliente sube y se mueve hacia los polos Celdas de ferrer Esta es la latitud media En esta celda el aire se mueve hacia el polo cerca de la superficie Y hacia el ecuador en las capas superiores Celdas polar Se localizan las regiones polares El aire frío asciende y se mueve hacia los lados Y luego descienden los polos creando un ciclo Vamos con la última pregunta ¿Cómo se transfieren los vientos dentro de las celdas de convención? Los vientos se generan por el movimiento del aire en las celdas de convención En la celda de Halle los vientos alicios se forman al moverse desde el ecuador hacia los polos En la celda de ferrer los vientos del oeste se mueven hacia el oeste en la latitud media En la celda polar los vientos se mueven desde los polos hacia las latitudes más bajas Vamos a leer un poquito el texto que quedamos pendientes de la página 131 ¿Cuánto? 131 era... Sí, 131, aquí está el número Lee el siguiente texto La interacción del sol y el océano La interacción sol, océano y atmósfera genera las zonas climáticas Las cuales en los océanos están organizadas en bandas de latitud La influencia de los océanos en el clima dentro de los continentes Puede ser alta en las regiones donde hay cadenas... Bueno, no son de amargura Cadenas montañosas que impidan el transporte de masas del aire También influye el tiempo atmosférico Que depende en parte de la interacción del flujo del aire con el océano Como consecuencia de estas variaciones se forman zonas de baja y alta presión Huracanes y ciclones extratomicales Tomando en cuenta lo analizado usando tus... Lo de saber, responde ¿Cuáles consideras que es la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico? ¿Cómo crees que se deben... ¿Se ven afectados el clima y el tiempo atmosférico por la interacción del sol o sea en la baja? ¿Estamos en la pregunta? ¿Cuáles consideras que es la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico? El clima se refiere a las condiciones promedio del tiempo en un lugar durante un largo de periodo Como año Mientras que el tiempo atmosférico es lo que está ocurriendo en un momento específico como hoy o esta semana Un tiempo específico La siguiente pregunta decía ¿Cómo crees que se ven afectados el clima y el tiempo atmosférico con la interacción del sol o sea? La interacción entre el sol y el océano afecta al clima al influir en la temperatura y en la humedad del aire Esto a su vez afecta al tiempo atmosférico Ya que las corrientes de aire que se forman pueden traer diferentes condiciones como lluvia o calor Calor, 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 calor Cuando hace calor aquí en la playa Ah no, 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 cuando calienta el sol Continuamos Vamos a leer siempre parte de nuestro libro de textos Dice Literal C ¿Cómo se generan las corrientes oceánicas? En los océanos hay importantes movimientos de agua en las llamadas corrientes oceánicas Pudiendo distinguirse con corrientes superficiales y profundas Pero ¿Cómo se generan? ¿Cuáles son sus características? Materiales, mamá Pecera o recipiente rectangular Transparente Agua Temperatura ambiente fría y caliente Caliente, valiente E o caliente, caliente Oh, ah Colorante rojo y azul Secadora de cabello y soplador Cuatro vasos de plástico transparente Navaja tipo cúter y cinta adhesiva Procedimiento Llena el recipiente con agua Déjala reposar hasta que no se esté moviendo Pero si usted ve que se mueve es porque está temblando También baja Genera viento sobre la superficie del agua Y a una velocidad constante Primero a baja Bajada rápida y luego alta Observar el fenómeno auxiliarte del esquema De la izquierda y responde a las preguntas en tu cuaderno de trabajo Vamos a leer todo y podemos comenzar a contestar Ahí tenemos las primeras dos preguntas Vamos a leer la pregunta 4, 5 y 7 Veamos un poquito de lo que dice Las corrientes superficiales tienen la velocidad aproximada del 1 al 3% de velocidad del viento Podemos imaginar el movimiento generado por los vientos con capas horizontales Las más superficiales reciben energía cinética que se va transfiriendo a las capas más profundas A cierta profundidad el agua ya no se mueve a causa del viento Veamos que es lo que generan las corrientes oceánicas profundas A mí me da la idea como un remolino o algo así 4, agrega agua fría y colorante azul a uno de los vasos Y otro agrégale un agua caliente con colorante rojo Perfora la base de los otros dos vasos fijándolo sobre el agua de la pecera Agrega la similitud de agua y fría sobre el agua Pero uso uno de los vasos perforados y el agua caliente sobre el otro Espera unos minutos Registra el desarrollo que te indica tu cuaderno Bueno, como ya les dije, el experimento yo no lo hice Si preferís sería mejor hacerlo Yo por lo menos solo les puedo dar unas conclusiones de los datos que encontré en la web ¿Cómo se generan las corrientes oceánicas? Responde ¿Qué ocurre con el agua? El agua en la pecera se calma al principio Pero cuando se sopla el aire sobre ella las capas superiores se comienzan a moverse Acuérdate que le estamos tirando aire con la pistola secadora de pelo La que ocupa su mamá Para secar el pelo y salir ahí a coquetearle al medio mundo Esa pistola la estamos enfocando ahí al agua Y el agua en la pecera para comenzar se tira aire caliente Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué onda se formó sobre la superficie del agua al generar los vientos? Se fumaron olas y corrientes en la superficie del agua debido al viento ¿Qué generan las corrientes superficiales? Las corrientes superficiales son generadas principalmente por el viento que sopla sobre la superficie del agua Literal D ¿Qué ocurre al aumentar la rapidez del viento con la superficie del agua? Al aumentar la velocidad del viento el movimiento del agua en la superficie se intensifica creando más olas y corrientes ¿Qué magnitudes físicas provocaron la circulación profunda? Las magnitudes físicas que provocaron la circulación profunda en este previmento son la temperatura, agua fría y caliente Y la densidad del agua que cambia según la temperatura y la salinidad Estas diferencias de densidad son las que generan las corrientes profundas en el agua Ya casi vamos terminando Oran dice, describe cómo fue el movimiento del agua El movimiento del agua fue de capas Las superiores se movilizaron rápidamente debido al viento Mientras que las capas más profundas permanecieron más tranquilas Además, el agregar agua fría y caliente se generaron diferentes movimientos y mezclaron Y se mezclaron en el agua Bueno, dice, esquematiza la discusión generada Bueno, esto es lo más o menos lo que a mí me da idea que pasó Y buscando información en la web Transmitiendo todos estos datos Me tiro este dibujo Bueno, más o menos una idea Aunque a veces a mí me genera como que fue un remolino ¿Vieron? Busqué más información y me daba otras cosas bien raras Bueno, continuamos Patrona de las corrientes oceánicas actuales Escribe un breve ensayo sobre los siguientes temas Factores que afectan la circulación actual de las corrientes oceánicas Los giros subtropicales y la importancia de las corrientes Dígame ¿A cuál tema le van a tirar? ¿A cuál tema quieren que le tiremos? ¿A cuál tema? ¿Le gustaría el A? ¿Le gustaría el B? ¿O le gustaría el C? ¿O a le gustaría? Bueno, para quedar bien con todo Vamos a ocupar los tres Vamos a hacer un ensayo por cada uno Comenzamos con el primer factor Que afecta la configuración actual de las corrientes oceánicas O ese comenzamos Y el ensayo nos quedó así Factores que afectan la configuración actual de las corrientes supersticiales Introducción Las corrientes supersticiales son flujos de agua que se desplazan en las capas más cercanas a la superficie del océano Esta corriente juega un papel fundamental en la circulación, en la regulación del clima, el transporte de nutrientes y la biodiversidad marina Sin embargo, su configuración actual no es estática, sino que está sujeta a varios factores que influyen en su dinámica Uno de los factores más importantes que afectan las corrientes supersticiales en el viento El efecto del viento en la superficie del océano genera fricción, lo que impulsa el movimiento del agua Este fenómeno es especialmente notable en la zona ecuatorial Donde los vientos alicio provocan el envío de las corrientes hacia el oeste Otro factor que a considerar es la rotación de la tierra Que a través del efecto Coriolis desvía las corrientes en direcciones opuestas en los hemisferios norte y sur Esto da lugar a patrones de circulación específicos como los giros oceánicos Además, la temperatura y la sanidad del agua que están relacionados con procesos como la evaporación y el derretimiento de los casquetes polares También influyen en la densidad del agua Este cambio de la densidad provoca movimientos verticales y horizontales que pueden modificar las corrientes supersticiales Por último, fenómenos climáticos como el niño y la niña tienen un impacto significativo en las corrientes Supersticiales, alterando su trayectoria y velocidad y por ende afectando el clima global Conclusión En resumen, la configuración actual de las corrientes supersticiales se ve influenciada por una variedad de factores Incluyendo el viento, la rotación terrestre y la temperatura y la sanidad del agua Así como fenómenos climáticos como el niño Comprender estos factores esencial para predecir cambios en el clima y en los ecosistemas marinos Aquí tenemos el ensayo del primer tema Hoy vamos con el siguiente ensayo Hoy vamos con los giros subtropicales Los giros subtropicales son grandes sistemas de circulación oceánica que forman en las regiones subtropicales de los océanos Estos giros son fundamentales para el equilibrio del sistema climático global Ya que afectan no solo la temperatura del agua Sino también los patrones del viento y las corrientes marinas Vamos con el cuarto Nos dice Existen cinco principales giros subtropicales en el giro del Atlántico Norte El giro del Atlántico Sur, el giro del Pacífico Norte El giro del Pacífico Sur y el giro del Índico Cada uno de estos giros se caracteriza por un movimiento en sentido horario en el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur Resultado de la interacción entre los vientos predominantes y el efecto coriolitis Estos giros tienen un papel crucial en la redistribución del calor a nivel global Al mover el agua, calidad desde las regiones ecuatoriales hacia los polos Contribuyen a las regiones de las temperaturas en diversas áreas del planeta Además, actúan como rutas para la migración de especies marinas y el transporte de nutrientes Y lo que beneficia la productividad biológica en sus alrededores Sin embargo, los giros subtropicales también son vulnerables a los efectos del cambio climático El aumento de la temperatura del océano y la acidificación pueden alterar la dinámica de estos giros Afectando la distribución de nutrientes y por ende la vida marina Los giros subtropicales son componentes esenciales del sistema oceánico y climático de la Tierra En conclusión, su capacidad para distribuir calor y nutrientes Los convenientes en elementos clave para la sostenibilidad de los ecosistemas marinos Es fundamental monitorear estos giros Especialmente en el contexto del cambio climático Para comprender mejor su impacto en medio de ambiente y la humanidad Vamos con el siguiente tema Vamos con importancia de las corrientes Recuerde que estamos haciendo los tres ensayos Para que usted tome el que a usted más le guste Importancia de las corrientes Introducción, las corrientes oceánicas son flujos de aguas y movimientos que tienen un impacto significativo en el clima La biodiversidad y las actividades humanas Desde la regulación del clima global hasta el soporte de ecosistemas marinos La importancia de las corrientes es innegable En primer lugar, las corrientes oceánicas juegan un papel crucial en la distribución del calor en la Tierra Las corrientes cálidas, como las corrientes del Golfo, transportan agua caliente desde los trópicos hacia las regiones polares Mientras que las corrientes frías devuelven el agua fría hacia los trópicos Este intercambio térmico es fundamental para la regulación del clima Tiene un efecto directo sobre las condiciones meteorológicas en diversas regiones Además, las corrientes son vitales para la productividad biológica de los océanos Transportan nutrientes desde las profundidades hacia las superficies Donde la luz solar permite la fotosíntesis Esto fomenta la vida marina desde El nombre más raro, plantón, dicen aquí, fitoplancton Fito, plantón, hasta las grandes depredadoras La salud de estas corrientes es esencial para mantener las pesqueras Y por ende la seguridad alimentaria de millones de personas La navegación y el comercio también dependen de las corrientes Los barcos han utilizado estas corrientes durante siglos para optimizar su ruta y reducir tiempos de viaje Por lo tanto, las corrientes no solo son importantes para el medio ambiente Sino también para la economía global En conclusión, las corrientes oceánicas son esenciales para el clima, la biodiversidad y la economía Su capacidad para regular la temperatura global y proporciona nutrientes a los ecosistemas marinos Subraya su importancia en el mantenimiento de la vida en el planeta Proteger y comprender las corrientes es fundamental para afrontar los desafíos ambientales y el climático del futuro Bueno, eso ha sido todo Gracias por su atención Nos vemos hasta la próxima Muchas bendiciones